Música 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 Malos para arriba haciendo la bola Por abajo podiendo ruptona Dame vueltas cariñas y ahora Música Música Malos para arriba haciendo la bola Por abajo podiendo ruptona Dale vuelta cariño y ahora Vamos para arriba haciendo la ola Fue por abajo moviendo tu cora Dale vuelta cariño y ahora Todo el mundo haciendo la ola Para arriba y para abajo de vuelta y de cola Izquierda y derecha moviendo la ola Todo el mundo hace la ola Y va abajo vuelve con Mueve con la ola La ritmo con la ola Y mueve la santura Que sube la locura Mueve con la ola Quiere ser la lona Es como la tortura Que sube la locura Mueve con la ola Mueve con la ola La ritmo con la ola Y mueve la santura Que sube la locura Mueve con la ola Si quiere ser de moda Es como la tortura Que sube la locura Mueve con la ola Mueve con la ola Mueve con la ola Mueve con la ola Amor, exuberante, sabrosa, provocadora Delicia por la boca y la mente Arriba bajo de un squerco, que en la joven Ahora, shagate, 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 shagate Oh, 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 oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh